hola buenas noches bienvenidos al canal de las manos de mi tía gracias a todos por estar pendientes siempre de mis vídeos y en esta oportunidad vamos a hacer una bonita tarjeta con varios detalles y la pieza que vamos a ocupar para nuestra tarjeta nuestra base de 10 pulgadas de largo por siete y medio de alto marco a cinco pulgadas y la robo ya tengo lista mi tarjeta para para decorarla y el cáncer es bueno primero que voy a mostrar todo lo que vamos a necesitar ahora tengo un extensión que voy a ver si lo ocupo verdad voy a ver está de follaje para el follaje y una bicicleta esta ventanita tan linda vamos a ocupar una verga y este farolito también voy a necesitar esta esto es de otro troquel pero yo lo ocupe para porque vamos a hacerle una cortinita a la ventana entonces esto va a ir arriba entonces se ocupe este troquel acá tengo ya las piezas cortadas la bicicleta la verga la ventanita y este es el farol y el farol ya lo he decorado que con este vamos a hacer la cortina vamos a ocupar un poquito de de papel cartulina estaño dorada y follaje que ya lo tengo cortado aquí en dos tonos de verde este es el otro tono bueno vamos a seguir solo voy a guardar el troquel porque después se me queden las piezas y ya no los encuentro voy a colocar todo esto allá para tener espacio mira acá ay algo se cayó lo voy a buscar vaya entonces aquí tenemos ya nuestra tarjeta fíjense que yo he pensado hacer esto la ventanita la corte un poquito más larga porque este por el espacio yo casi siempre le doy 7 pulgadas o cortar la ventanita hasta acá porque para colocar la verga la verga la vamos a dejar así así la vamos a dejar ver para que acabar me quede con esta bueno quiero ver así mejor así me quedan los dos extremos iguales quiero ver aquí está una tijerita tal vez no botó el teléfono bueno esto voy a hacer mejor quiero ver aquí vamos a cortarlo y acá también esto ya lo dejé igual en ambos extremos y colocarla acá entonces aquí tenemos la ventanita esto lo voy a recortar este es como para hacerlo calado en una en una tarjeta pero a mí se me ocurrió hacerlo así lo estoy recortando lo estoy recortando vamos a ver cómo me queda porque es negro y lo negro me cuesta verlo de noche pero bueno vamos a ver cómo me queda voy a recortar bien que ya empecé a ver los los detalles que no están bien cortados aquí también aquí también quiero ver si ya está bien bueno entonces he pensado hacer esto ahora estoy tomando como las así haciendo los detalles ajá voy a hacer un poquito más acá entonces no le voy a hacer el fondo porque aquí va a ir una bicicleta y ni se ve porque la corté en dorada y el follaje lo voy a colocar aquí así así y lo voy a colocar algo así no así exactamente pero algo así entonces miren ahí ahí a los varolitos creo que no se ve hoy sí le voy a colocar en estos espacios cartulina espejo dorada para que den un efecto de luz entonces yo sólo lo que hago es cortarnos unos pedacitos pequeños y se los pego por detrás vamos a ver cómo está mi pedo antes de que se me olvide para quienes han visto el vídeo del de recetario ayer también se me olvidó ayer se me salía y se me movía esto entonces lo que hice fue ponerle pega a todo lo que era la orillita y entonces lo calculé así tomé así como el cierre así para que me quedara a este nivel y lo mismo hice acá está pegado ya no se me sale ni nada ayer y los videos anteriores que hice dije que se los iba a mostrar y se me olvidó entonces ahorita voy a hacer esta esta este efecto de luz al farolito voy a poner poquita pega para que no salga al otro lado porque la cortolina espejo si uno le pone pega se hace bien o sea cuesta cuesta trabajarlo y yo lo que trato es de de recortar lo menos mira voy a poner acá ya le coloqué en la pieza de cálculo en espejo entonces estoy recortando esto que sale del farolito muy bien ya quedó bien y lo mismo hice con el otro esta tarjetita la podemos ocupar para para felicitar ya sea un hombre o una hembra un hombre o una hembra con la la el se 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 much entonces éste tengo ese problema los negros más que todo voy a pegar de qué lado así no no está fallando hoy sí y luego de la parte acá ya está quiero que lo vean los dos tienen el efecto de luz a este le voy a poner un pedacito aquí abajo porque no me dije pero como ya está pegado a éste no hace más fácil un pedacito y corto y no se nota lo voy a poner aquí en el blanco porque para ver si no no lo he cortado mal aquí sí aquí está un espacio un pedacito y lo tengo que recortar bien para que quede bonito aquí arriba un poquito y ya quedó bien aquí tiene cartul en espejo y aquí también vaya ahora voy a hacer la cortina la cortina va a ir así entonces yo lo que voy a hacer es tratar de dibujar quiero ver por el lado de atrás para recortar aquí atrás lo voy a hacer es lo mismo no quizás muy porque me va a cerrar toda la ventana y no quiero eso creo que sí no voy a dar forma tiene que quedar bien esta basura de este lado pues no me quedó tan mal pero voy a recortar acá vamos a ver sí entonces la otra la voy a como esta es la de este lado la otra la voy a recortar creo que así al revés pero de este lado para para que me quede este lado liso no quiero ver si estaría así esta va a simular unas cortinas en verdad ahora lo que voy a hacer es ponerlas así ya van a ver creo que esto todavía les falta que les recorte un poquito no, así está bien y esta acá creo que esto le corté un poco más si le falta si le falta aquí están cortadas la cortinita la cortinita y le voy a colocar esto arriba lo que adorna siempre las las cortinas pero quiero ahorita quiero medir como me ha quedado vamos a ver aquí lo que voy a hacer es pegarla y la voy a retroceder un poquito vaya acá esta va a ir aquí pero la voy a recortar porque está muy muy ancha así lo voy a recortar un poquito vaya ahí va a ir ah pero quiero que me quede igual entonces sería así veis que quizás está un poquito todavía un poquito harta vamos a ver aquí está muy bien voy a recortar ambos lados para poderla pegar y que me quede parejita he tratado que quede así entonces esta la pegamos en la orillita vamos a pegar en la orilla con poquita pega y aquí vamos a poner todo largo poquito porque el espacio es pequeño es delgadito perdón aquí estamos nos queda cabalita acá voy a recortar un pedacito nada más una colita ahora voy a colocar la cortina para que quede bien combinada quiero ver si las hago más delgadas sí las voy a hacer más delgadas para que quede más espacio aquí en medio de la de la ventanita miren que está todo no se me quiere quitar con nada y en la noche me agarra más y en la mañanita miren aquí sale un poquito pero se lo voy a recortar esto es que me quedaba muy adentro y ya no quiero estar las recortan vamos a poner al otro lado tengo que quedarme el mismo nivel el de acá hoy sí estamos bien le voy a recortar esto que sobra me voy a recortar esto que sobra y ya no quiero que quede más y ya no quiero que quede más y ya no quiero que quede más esto les hace la luz ya se ve bien bonita y aquí armamos la la ventanita ahora aquí viene y ya la vamos a empezar a decorar se ocupan varios troqueles para hacer esto pero si ustedes no tienen una bicicleta un carrito pueden poner la cosa es encontrarle solución ah quiero ver va a ir un poquito más acá dije así para colocar el el farolito estos farolitos son los que hay en las calles afuera de las casas quiero ver entonces voy a mover un poquito la ventana para que me quede bien el farolito así ah se ve bien bonita aquí vamos a poner la bicicleta y por acá le voy a poner un poquito de joyas y ya no le voy a poner mucho porque el espacio no me da pero creo que se ve bien bonita entonces quiero ver aquí va a ir la lo voy a dejar allí y lo voy a empezar a pegar esto me va a ayudar miren para ponerle pega esto no importa que quede que quede marcado porque como eso queda abajo y yo no lo pega bien no se nota no se ve le voy a poner un poquito en este arco no le voy a poner mucho me voy a dejar esto acá para calcular porque ya más o menos pilla que nivel la vamos a poner así para que quede recta vaya vamos a poner el farolito aquí acaban voy a dejar la brejita porque con esta me guío para para pegar poquita pega así poquito hoy si tengo mi borrador voy a dejar la brejita por favor Ahí es mi Ya Me voy a enseñar Cómo va quedando Tenemos que ir calculando Y ocupando nuestros Nuestras figuras Que vamos a colocar acá Para poder este Calcular los espacios Verdad Porque si no No nos queda bonito Ahora sí Vamos a colocar la derejita Y un poquito De pie acá Miren Y ahora la bicicleta La bicicleta Por acá Lástima que Que durada Es que había cortado Una verja negra Entonces sentía yo Que en la verja negra Se iba a ver mejor Pero como esto es negro No sé Quizás me dan ganas De ponerle esta Quizás esta La voy a poner encima Se ve bien también Pero no Se ve más bonito Voy a ver si Mejor no pongo La bicicleta Porque no me gusta El color No sé Vamos a ver Es que al principio Así había hecho Y se ve bien bonita Resaltaba La La bicicleta Y después no me percaté De eso Miren Se ve bien linda La bicicleta Y después no me percaté De que aquí Casi no se ve Bueno La idea Se la voy a dejar Y yo voy a cortar Otra bicicleta Y se la voy a poner Después Eso voy a hacer Voy a cortar De otra cola La bicicleta Entonces Vamos a Colocar el follaje No la vamos a poner Mucho Porque Este Ya el espacio Aquí se nos redujo Pero ya voy a ver Cómo Cómo se ve No quiero ponerle Dos tonos De verde Si voy a colocar Esa primera Quiero ver Ah Quiero ver Si la corto Mejor Para que no quede Muy larga Vamos a ver Si la pongo así Aquí en el centro Ya me ayuda Es que yo quiero que simule Pisa desde aquí Como que son las ramas De De un De un árbol Pero Voy a tapar así Para que no se vea El palito Pero no me gusta Porque se ve muy corta O al menos Que haga esto así Quiero ver Si ustedes me ven Voy a colocar esta acá Y esta un poquito Más atrás Pero no No me gusta O quiero ver Si la coloco aquí Me está igual Y colocarle tal vez Para el otro lado Una ramita pequeña No Pero no me gusta Como se ve O quizá No le voy a poner nada Tal vez ponerle aquí Quiero ver Si queda mejor Quizás queda mejor acá Y ya no le voy a poner La bicicleta Voy a poner más acá Si Si no Así como la vez pasada Solo Este Póngamelas en una bolsa Negra Las camisas Y las paso en otra bolsa Y me las manda así En el bolsacito Que me las de bien Y yo las ordeno Con ellos Todo como ellos Siempre las Bueno Entonces Voy a ver Si Voy a Si Voy a ver Si tengo unas flositas En mi cajita marina Para Ponerle las flores Pero las voy a poner Más abajo Mejor Esta cajita mágica Se está quedando pobre Ya casi no tengo Este Flores La macetita que hice Se va bien linda Vamos a ver Esta 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 Está muy bonita Pero creo que no tengo Deja 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 Tengo Tengo varias Tengo varias Colores Tengo roja Rosal Una carita De mía Esta que Conocerá Con color Vino Creo que es Vamos a ver Aquí hay una Celestita Dilleta Marí Ya vamos a ver Primero quiero ver Cómo lo voy a colocar Este lado Esto Aunque quizás Solo lo voy a poner Dos Para que no se vean Muy llenos Y serían Del mismo verde Sí Quizás Dos Serían Mejor Sí Porque Se ve Muy cargada Con 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 Tres Entonces Lo voy a poner Solo dos Y lo voy a cortar Así Cabe El nivel Y lo pongo Acá Y la otra Igual Simulando No sé Una macetita Entonces Que voy a poner Y a ver Si se ven bonitas Unas flores Póngale aquí Sí No me va a quedar Tan mal Tan peor Diría yo Y así Sí Así la voy a dejar Entonces voy a trabajar Esto mejor Y arriba No me gustaba Cómo se veía Mucho de viscudo Se veía Me estoy boleando Para que quede levantadita Ya la voy a enseñar Con mi Esponja Ya toda negrita Está Voy a poner A reír La La trajita Para que vean Cómo la he boleado Quedan como levantaditas Así Con vitas No son planas Igual Voy a hacer las flores Atrás Y después La voy a bolear Aquí al centro Mi hija sigue haciendo Más Más camisas Me han encargado camisas Y gorras Tazas también Tienen bastante trabajo Como ya va a ser El día del padre El sábado Y ella la va a entregar Mañana Para que las niñas Se las entreguen El Los cuatro Seis Para que las entreguen El Entrevía Esta Solo acá Le poco pega Acá abajo Para que no me No se No se llene Mucho aquí El El Trabajo E incluso Miren Me llenó De pega Acá Pero lo voy a levantar Y lo voy a limpiar Mucha le puse Muy sé Y vamos a colocar La otra Vamos a pegar La otra Ya le voy a enseñar Donde la pegué Entonces esta la voy a hacer Como así Para acá Agarre para la izquierda Y esta para la derecha Un poquito Nada más Entonces las rositas Las voy a pegar así Así Sí Se ven bien bonitas Yo la voy a pegar bien Las voy a Presionar Con el vestibete Voy a ir a traer Unas perlitas Para poner Unas perlitas Que se vean bonitas Un centrito A las flores La ropa A ir a traer No están Hay unas perlitas Hija En el mueble Ese blanco De las más pequeñitas Tráiganme por favor En el mueble Blanco A la orilla No se ven No Aquí a la orilla Afuera Ahí Está bien Ya se la voy a mostrar Mirense que a veces Yo voy a una tienda Que aquí se llama Dollar City Entonces Voy a buscar algo Y por eso casi No me gusta ir Porque voy a buscar algo Y salgo con otra cosa Salgo con cosas De scrap Ya les voy a mostrar Las perlitas La verdad Que no están caras Fíjense Estas mismas Un dólar Vale Y hay de diferentes Tamaños Es dorado Y en plateadas Y en plateadas Yo tenía la mano Las plateadas Las plateaditas Las voy a poner Pero le voy a poner Un poquito de pega Porque Solo con la pega Que traen No me gusta Porque a veces Se les cae rápido Uy Por ahí se me salió Un poquito de pega Así Quizás se le voy a poner A la perlita Con el estilete Bien bonita Se ve bien delicadita Como son pequeñas Acorde al tamaño De las flores Saben que no me aguanto Para empezar A hacerlo navideño Ya estuve buscando Unos troqueles Y ya Más o menos Ya el otro mes Voy a empezar A hacer quizás Porque estoy haciendo Sobrecitos Para boda No se me pega Se me han terminado Mis obras De boda Ay, no se quiere pegar Esta está tremenda Esta rebelde No se quiere pegar Vamos a ver ¿Qué es lo que voy a poner Pega aquí abajo Para que se Se quede quieta Así Vamos a poner A las otras también Pero voy a terminar De ponerles la perlita Quería ponerle Un reloj Atrás Fíjense Pero no se Que me pasa Con el stencil Que tengo Que Que me lo manchaba Entonces Por eso ya no quise No se que pasa Con el stencil Si lo voy a revisar O la O la tinta Quizás es Más creo Que la tinta Bueno 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 Ahora vamos a poner Pega aquí atrás Para que se Se detenga Esto se detuvo Esto también Esto no Esta Miren que linda Ya la terminamos Esta ventana Es bien bonita Es de Julie Nutin Ella estuvo sacando Troqueles también Igual que las Que las muñecas De Prima No sé si son De Prima Market En estos 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 Troqueles No tengo aquí El estuche De este Lo original Lo que viene En un estuche Igual que las muñecas Pues ya la terminamos A mi Me gusta Como quedó Es algo diferente Se puede ocupar Para agradecimiento Para cumpleaños Para despedida De soltera No sé Está bonita Espero que les guste Gracias por Por acompañarme Y gracias por sus Por los que se han Suscritos Y a los que no Les pido que lo hagan Y que activen La campanita Aquí hemos trabajado La ventana Miren Esto lo hicimos A mano Y hemos trabajado El farolito Ya vieron Como lo recorté Y toda la decoración Gracias Y hasta pronto Cuídense Un abrazo Desde El Salvador Gracias por ver el video